Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Si investigas un poco te puedes encontrar con que incluso a día de hoy el sagrado corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Nosotros desde el día de la boda quisimos poner nuestra familia en nuestro matrimonio y dárselo al corazón de Jesús. ¿Qué secretos y promesas guarda ese corazón? Tu vida es una operación en el corazón de Cristo a corazón abierto. Para mí la devoción al sagrado corazón es saber que Dios tiene un corazón humano que ama y que quiere ser amado.